Yo lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Yo me quiero otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore, te hagas lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos, donde perdono pidele perdón a Dios Dije que se olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste, moviendo las tensiones que ya me dejaste Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volverás, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide, mejor le pido a Dios que me cuide Turn up the radio, flash a stereo Come with me, I do wanna hate on us Come with me to ease on up I know why they hatin' on us Cause we got so bad with us I'ma be real on us ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre estamos escondidas No hay que nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo A mí es un placer En la intimidad Sé que soy suegilidad Vas a hacer lo tocando Hay que disimular Y me vas a juzgar Cuando solo voy a aceptar Creo que la estamos flachando Pero está que tomar Pásame, pásame, pásame el fuego Una jala y hielo de la mesa Del suelo de la casa del cielo Me chen, me sombra cheno Pero si te gusta tu rica, ceno Y decirle que te gustan los ruchos como yo No giles en la chena Vamos, viquito, que te guardines Vas a la cama, tienes bandas de retines Por decirle Que hoy estás de suerte No se me va a la muerte Se me va a llegar la ubicación Paso a recogerte Trabajarte y te iré pa' la ponerte Chucky que es el peletino Pero ella se siente En la intimidad Dice que soy suegilidad Vas a hacer lo tocando Hay que disimular Y me vas a juzgar Cuando su novio se va Creo que la estamos flachando Pero está que está mal Estoy esperando que me pase a buscar En la intimidad Dice que soy suegilidad Vas a hacer lo tocando Hay que disimular Y me vas a juzgar Cuando su novio se va Pero me decimos flachando Pero está que está mal Y me vas a juzgar 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 Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera es el nub, esa tete me deja con ganas de slow Cuando yo la vi que le leo ceo, yo no se si ella lo noteo Yo estaba mirando si se huele o no, yo creo que eso le quedó ese teo Ese cuerpo de ella lo tenceo, esta noche con ella lo quedo sentado sin luz Apagando en feo ceo en los cubritos sin M y E de O Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera es el nub, esa tete me deja con ganas de slow Ay esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera es el nub, esa tete me deja con ganas de slow Ay esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow No diga los carros muchísimas para ese angulo Y aumenta te sabe cuando ella lo mueve slow Y después delamat de onzellivo Rep Dah! Se en train de tener una túm, otra protagonista Enseñundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Africa. Africa, llevo mis cuerpos. Africa, es mi elemento. Africa, mi continente. Africa, fuerte y deseciende. Ven hermano sudamericano, canta conmigo. Toma mis manos, mueve tu cuerpos, ritmo africano. Africano, sudamericano, baila conmigo, baila hermano Muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos Por eso me llaman el africano Muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano Muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano Gato, 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 G ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!